Salud Es la playa de la noche, de la espuma que viene y que va En tu piel fronteada bajo la almohada, la felicidad Apagar estas luces, hacer la paz en la felicidad, felicidad Felicidad Y es un trago de vino por el camino, la felicidad Es vivir el cariño como los niños, la felicidad Sentarse en tu coche y volar por la noche, la felicidad Felicidad Esa es nuestra canción, que lleva a la vida y un mensaje de amor Tienes la palabra de verdad, la felicidad Esa es nuestra canción, que es como la felicidad Y el viento, el mar y el sol Tiene el calor de verdad, la felicidad 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 La palabra oportuna, noche de luna, la radio y un mar En un salto en un charco, risas de pico, la felicidad Felicidad Es aquella llamada inesperada, la felicidad 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 Y es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad Felicidad Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad Es vivir su historia, hora tras hora, la felicidad Felicidad Esa es nuestra canción, que lleva a la vida y un mensaje de amor Esa es nuestra canción, que es como el viento y el mar y el sol Tiene el sabor de verdad, la felicidad Esa es nuestra canción que lleva a un mensaje de amor Tiene el sabor de verdad, la felicidad Tiene el sabor de verdad, la felicidad Gracias